Y en este momento nos encontramos aquí en la clínica municipal del municipio de Santa Lucía del Camino, donde el regidor de reglamentos y ordenanzas, Antonio Pacheco Ramírez, bueno, murió aquí en esta clínica, luego de que ayer alrededor de las seis de la tarde, según los primeros reportes que nosotros tenemos, es de que empezó a tener unas complicaciones respiratorias. En tanto, un peregrinar por hospitales, por el hospital militar, el del INSS, el del Issste, y estos pues no lo atendieron. Y para estabilizarlo, lo trajeron aquí a esta clínica, a esta clínica municipal, donde hoy alrededor de las diez, repito, perdió la vida, mi estimado Jorge. Bueno, pues ya está confirmado, has logrado, sabemos que estás esperando platicar con el presidente municipal, ¿cuál es la situación que prevalece al interior del ayuntamiento? Bueno, te comento que hace algunas horas llegó la carroza fúnebre y se llevó a este cuerpo del hasta ahora regidor. También te comento que, bueno, según lo que han comentado los mismos el presidente municipal, a través de una entrevista radiofónica, es de que el presidente se descarta que sea posible COVID-19. Sin embargo, también se está señalando de que pudo haber estado entregando despensas, como lo está haciendo el municipio. Sin embargo, también se descarta esta situación de que, desde hace más de veinte días, el regidor tenía una licencia y, pues, no estaba en activo. Sí padecía de algunas hipertensión, padecía de hipertensión, según lo que señalan los primeros reportes, y eso pudo haber sido que se complicara el tema, mi estimado Jorge. Bueno, pues, Mario, hay que estar muy atentos a ver cómo pasa esta situación. Y es que uno de los rumores que se ha corrido en torno a este caso es que, pues, este regidor se sintió mal ayer por la noche, como lo has comentado, que buscó ser atendido en algunos hospitales que han sido designados para pacientes con COVID. No fue atendido y, lamentablemente, hoy falleció. ¿Esta versión es real? ¿Es rumor? ¿Qué sabes al respecto de ello? En efecto, por lo menos cuatro hospitales, entre ellos el IMSS, el Issste, el militar. Y fue un peregrinar desde las seis de la tarde, en el cual este regidor, pues, presentó estos síntomas de una respiración. Y fue que un peregrinar, y lo trajeron aquí, precisamente, a la clínica municipal, a mis espaldas, donde, repito, falleció alrededor de las diez de la mañana. Le va a doler a su gente, ¿no? Y, bueno, pues, suponemos van a hacerse los protocolos de una persona de COVID. ¿Cuál es, o qué has visto tú, te digo, al interior del ayuntamiento, para fijar alguna postura sobre esta situación? Sabemos que, pues, este regidor se encontraba, pues, apoyando a la población, entregando despensas que daba el gobierno municipal, el riesgo de que él, bueno, pues, pudo haberse contagiado en algún lugar. ¿Qué va a hacer el ayuntamiento? ¿Sabes si van a cerrar el ayuntamiento? ¿Se van a poner todos en resguardo? ¿O qué es lo que has escuchado al interior del Palacio Municipal? Bueno, al momento lo que hemos visto es de que están sanitizando en algunos puntos de este, de la esplanada municipal, las puertas, los servicios municipales, pues, están, de alguna manera, parados, toda vez, ante esta situación. Cabe señalar que, según lo que nos comentan hace unos instantes, es de que el presidente va a emitir una videoconferencia, va a emitir unos videos en relación a este supuesto de todo lo que se ha rumorado y estaremos dándole puntual seguimiento para evitar malas confusiones y desinformación hacia la población. Pues vamos a estar muy atentos, Mario, de esta situación. Vamos a estar muy atentos, desde luego, de cómo va, pues, a reaccionar el gobierno municipal, que es lo que va a determinar, pues, el propio presidente Dante Montaño por esta situación, porque estamos hablando de un regidor que, bueno, pues, buscó ser atendido en varios hospitales y también, desde luego, ver cuál, qué es lo que dicen las autoridades sanitarias y, bueno, pues, también lo que pudiera decir el gobernador Alejandro Murat, que, por cierto, hay que decirlo, fuera de este reporte diario que dan a puerta cerrada, donde no hay la posibilidad de platicar, de dialogar, de cuestionar al sector salud del estado de Oaxaca, pues, no sabemos si vayan a dar alguna declaración sobre este tema. Ojalá, ojalá y, pues, suceda esta información, se pueda dar esta información y aclarar este tema, porque, pues, es preocupante. Porque imagínate, Mario, si a un regidor, siendo autoridad de un municipio, no lo quisieron atender, ¿qué espera un ciudadano común y corriente que pudiera padecer COVID-19 máxime? Que, pues, sabemos que algunos hospitales de la ciudad de Oaxaca, de la región de los Valles Centrales, pues, se encuentran con muy alta ocupación, muy pocas camas quedan ya en la región de los Valles Centrales, ¿no? En efecto, en efecto, pues, esto es un claro ejemplo de cómo ha ido creciendo esta pandemia aquí en los Valles Centrales. Pues, todos los hospitales que visitó este regidor con una ambulancia propia del municipio, pues, no fue atendido. Cabe señalar, también aquí hemos dado seguimiento, este sería, en todo caso, si se confirma el caso COVID del regidor, sería ya el segundo regidor que haya salido positivo en COVID. Sin embargo, al momento, pues, se está esperando todos los procedimientos, los protocolos para determinar cuál fue la causa de su muerte de este regidor que ha padecido hoy. Mi estimado Jorge. Mario, otro rumor que ha circulado mucho es que, pues, al parecer no le habían aplicado la prueba, sí le aplicaron la prueba. ¿Qué es lo que sabes de este tema del regidor? Ok, bueno, en esa situación estaremos dando a que sea el propio municipio el que dé, pues, un comunicado especial para evitar, porque se han dicho varias cosas, incluso se ha señalado también que varios de sus familiares de este regidor igual ya padecían esta enfermedad o este contagio, pero serán las autoridades correspondientes, el área de comunicación social del municipio, quien detalle y que dé un posicionamiento, incluso también el presidente municipal, Dante Montaño Montero, será quien dé un puntual, pues, conocimiento a la sociedad, pues, para evitar todos estos rumores que se han señalado. Bueno, pues, Mario, te vamos a pedir que estés muy atento a lo que sucede en torno al lamentable fallecimiento de este regidor que se registró hoy por la mañana, que en teoría debería haberse reflejado en el corte que den a conocer las autoridades el día de hoy por la noche. Muchas gracias, Mario, por tu reporte muy completo, como siempre. Muy buenas tardes, a la orden, como siempre, mi estimado Jorge. Muy buenas tardes, buen provecho.